Este 6 de junio, durante un recorrido del candidato por la alianza para ayudar a la gente a la presidencia municipal de Mazatlán por las comunidades rurales del sur del municipio de Mazatlán, captó la atención de los medios y del equipo de colaboradores de García Granados, un domicilio donde presuntamente se otorgaban apoyos por parte del gobierno federal vía Cedesol. El domicilio estaba tapizado de propaganda de los candidatos de la coalición denominada Cambio, integrada por PAN, PRD y Convergencia. Uno de los reporteros ahí presentes se acercó al domicilio a cuestionar acerca de la propaganda ahí instalada, además de procurar por el responsable que aparecía en la improvisada señalización de Cedesol de nombre Víctor Manuel Grande. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el encargado de gestionar apoyos de carácter federal vestía prendas con propaganda política e incluso una pulsera con el nombre de uno de los candidatos de dicha coalición. Al ser interrogado por los medios, García Granados comentó. Lo veo, mira, todas las disposiciones de los programas federales hablan de que estos no pueden ser utilizados para propaganda o para campañas políticas de ningún partido. Sí. Aunque aquí lo que yo estoy viendo es que efectivamente en un lugar donde se entregan los apoyos a programas 70 y más, empleo temporal, con energías agrícolas, oportunidades, apoyos productivos, que todo ese tipo de cosas está rodeado de propaganda de dos candidatos de Alianza, que ya no sé cómo se llama, porque ahí dice con Maloba de corazón por Sinaloa y eso ya no se llama, sí creo que se llama Cambio, ya no sé cómo se llama, pero está Mario López Valdés y Alejandro Higuera posicionados en las puertas de esta oficina que sirve para la entrega de los apoyos que no deben ser partidizados por ningún motivo, que no deben ser utilizados para propaganda política. ¿Y se está partidizando? Yo siento que sí, ahí está ficado en la pared, está el poste, el poste está tapizado y aparte hay otro pendón más en la pared. ¿Es la primera vez que le toca ver esto? La verdad es la primera vez, no me había dado cuenta, es más, pasé por aquí ni siquiera me había dado cuenta, de no ser por mis colaboradores que me lo dijeron. Oye, si preguntamos allá de él, ¿qué te parece? Pues yo creo que es un... ¿sí? ¿Sí? Cuéntame lo que te pasa, tienes abierta mi casa, cuéntame lo que te duele, quiero rescatarte Y de ahí, y de ahí, y de ahí, y de ahí...